Buenos días, mi nombre es Mariana Barón. Hoy les voy a presentar mi receta favorita que es el ceviche. Acá yo tengo los camarones. Yo los dejé 15 minuticos en zumo de limón. Yo los dejé 15 minutos. Ahora, acá tengo todos los ingredientes. Acá tengo el cilantro. Todo se le echa a su gusto. Acá tengo el tomate. Acá tengo la cebolla. Acá tengo el picante. Y acá tengo la sal. Y ahora vamos a revolver. Oh. Adiós. 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 Bueno, así queda nuestro ceviche Ahora lo vamos a a poner en esa tacita lo vamos a servir y se puede acompañar con galletas altís o tajadas de pan yo lo voy a acompañar con galletas altís y así y y y y